¡Suscríbete al canal! El Departamento de Guatemala en búsqueda de integrantes de estructuras criminales que se dedican al cobro de extorsión, específicamente una clica de la Mara 18 denominada Leary Cycle Criminal. Al momento se reportan cinco personas que han sido ya notificadas de su aprehensión porque se ha encontrado algo ilícito dentro de los domicilios o porque tienen órdenes de captura porque son sindicados del tema de extorsión. Solo en este domicilio donde nos encontramos en este momento Marvin se ha encontrado un fusil AK-47, una pistola calibre 9 milímetros, una gran cantidad de municiones y también una gran cantidad de bolsas con marihuana.